El día de ayer ingresa una paciente joven con dos heridos, dos impactos de arma de fuego. En realidad uno con entrada y salida en el miembro superior y otro con únicamente orificio de entrada, sin orificio de salida en el miembro inferior. Se la compensa, se la estudia, se realiza tomografía, se realiza un ecodopler al ingreso, se descartan fracturas óseas y en principio se descarta lesión vascular importante que requiera cirugía de urgencia. Se la deja internada en observación para evaluar futuras complicaciones. En el día de hoy se va a repetir el ecodopler que es justamente para descartar lesiones vasculares menores porque sí presenta un hematoma en la zona del impacto, en la altura del muslo, lo que va a determinar en el caso de que no tuviera ningún tipo de lesión, posiblemente el alta en el día de hoy o de mañana. ¿El estado de salud es bueno? Es estable dentro de tener tres impactos de arma de fuego. Por ahora hay que esperar procesos infecciosos, que no se complique de ese punto de vista. Está estable, por supuesto, con analgésicos, con tratamiento antibiótico y del dolor, pero evoluciona en una sala común sin requerimiento de terapia intensiva.